¿Y este? ¿Esto qué es, tío? En qué momento este se ha colado. ¿Y qué hace torrente, tío, ahí? Se ha colado con el DNI del colega. ¡Este! ¡Este es el que ha sorprendido a todo el mundo, eh! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Que este tío va a llegar para la Olimpia muy fuerte, eh. ¡Modre mía, tú! Vale, pues vemos las competiciones. Vemos las competis. Y el Optimus Classic lo vamos a ver, tío, un pavo que se llama Gregor... No sé qué. Esta es la competición en la que Ismael Martínez ha competido y, bueno, luego hablaremos un poquito. A ver si podemos ver lentarima. Pedazo de brazo, eh. Tienes cenotas. Ya lo digo, este tío se ha colado en las primeras plazas. Creo que ha quedado tercero o algo de eso, ¿vale? Pero más que nada también por ver a Ismael Martínez. Fijaos el escenario. Está bastante chulo, eh. Fíjate. Definitivamente este tío, ya te digo, se lo ha currado al máximo, macho. El abdomen lo lleva súper seco. Vamos a ver el elevator. Yo creo que lo que le falla es el pectoral a este tío, eh. A este tío le ponéis un pectoral grande. ¿Sabéis lo que os digo? Y aquí para que os fijéis, que luego preguntáis mucho lo de la cintura. Este tío no tiene una cintura extremadamente fina, que se diga. ¿Vale? Su cintura no es fina. Como veis es ancha. ¿Sabéis? Los oblicuos se abren. No es una cintura fina, ni mucho menos. Pero lo compensa muy bien con la anchura, los hombros y lo seco que va. La espalda sí que es cierto que, o por lo menos aquí como estamos viendo, no va tan detallado y con tanta profundidad. ¿Vale? Entonces yo diría que a este pavo, pectoral y espalda. Yo creo. Lo que sí se acaba llenando mucho más. Vale, pero aquí tenemos el check-in. Está enfocado. Mi hombre está enfocado. Esto comienza, chavales. Esto comienza. Hostia, ha puesto mi canción, ¿eh? Esta es mítica en el canal. Esta es mítica en el canal. Solo los OG lo conocen. La ha puesto. Este tío piensa en la monetización. Me gusta. Me gusta este tío. Piensa en la monetización. Me gusta. Ha dicho. Ha dicho música de copyright en... A mí ya me ha ganado, ¿eh? A mí me ha ganado ya poniendo esta de fondo. ¿Qué queréis que os diga? Es que los OG ahora mismo del canal, los que lo estén escuchando, que lo dejen en los comentarios. Vale, esta es la primera línea. ¿Vale? Vamos ahí. Ismael, ahí le tenemos. Let's go. Vamos a ver realmente cómo llegó, ¿eh? La calidad es bastante buena. Yo creo que en McGregor se ve en mis vídeos, ¿eh? Yo creo que on the low. Vamos a ver cómo luce ahí arriba, ¿eh? Supongo que esto es el pre-judging. De verdad que se le ve bastante bien desde lejos. Es una muy buena estructura. A ver si nos pueden enfocar a Ismael, tío. Está justo ahí a la izquierda. Joder, mala suerte, tío. No le está enfocando, bro. No sé si dejará las individuales. Ahí ya tenemos a Ismael. Ya le está enfocando. Y el cámara parece que... No lo hemos podido ver bien, ¿eh? Al final esto es un campeonato profesional. Dijo Ismael que había como 40 competidores. Así que es una línea realmente dura. Mira este tío, ¿eh? Qué bien, tío. Se le ve. Y luego hay un pavo también, ¿vale? Que ahora le veréis. Que la gente se ha quedado un poquito diciendo, ¿Este tío de dónde ha salido, eh? Vamos, de hecho no sé si es este justo. No sé si es este justo, ¿eh? Porque es que ya de primeras me ha llamado mucho la atención. Memphis, que es para los que le da flojera hacer pata. Bueno, se lo podéis preguntar a Brandon Hendrickson. O pregunto solo a este tío, que me parece que le va a reventar el Quadri Debs. Ok. ¿Qué opine de Phil Heath? Mira, de Phil Heath lo único que tengo que decir ahora mismo es que estoy esperando, ¿vale? Estoy esperando el momento en el que salga. Y hasta entonces no voy a hablar de Phil Heath. El momento en el que salga y que diga que compite en el Mr. Limpia 2021. Es la próxima vez que me vais a oír hablar de Phil Heath. Más que nada para reírme de todos y cada uno de los que me decían, Oh, Víctor, Phil Heath no va a competir en 2021. Abre los ojos. Ya veréis. Cada vez, cada vez, viendo ese vídeo ya te puedes dar cuenta de que puede que suceda. Ahí va. ¿Creéis que este tío puede ir a la Olimpia? Me da un poco un aire como a Edmonds. Porque al final Edmonds tampoco es que tenga una estética descomunal, pero simplemente llega brutal de cada grupo muscular. Pero a la hora de posar es muy parecido, ¿no? Lo que hace con los brazos y todo. Ahí está. Ya ves, es que tú imagínate. ¿Y este? ¿Esto qué ves, tío? En qué momento este se ha colado. ¿De dónde se ha colado este, tío? Este se ha colado, tío. Este no me estás contando, macho. ¿Y qué hace torrente, tío, ahí? ¿Por qué? Porque ahora mismo, tío, estoy un poco tocado, ¿eh? Porque realmente está torrente ahí en el micro. Y un pavo que es que se ha colado, tío. A este no le han pedido el DNI, tío. Se ha colado con el DNI del colega. Ismael está ahí. Ahí lo tenéis. Estamos a ver si le vemos. Nada, se le ve muy bien, ¿eh? Luce muy bien, tío. Qué pena que no tengamos... Pero bueno, lo que iba diciendo, que me ha despistado este de aquí, que tú imagínate, como competidor, ir a un evento así, ¿sabes? Con 40 competidores del nivel que hay, tío. O sea, es que tú llegas... El cámara me está mareando, tío. El del cámara, por favor, tío. Buah, es que se le ve brutal a Ismael, ¿eh? Pero es que toda esta gente realmente tiene mucho nivel. Mira, este es el que yo os digo. Este, tío, ha sorprendido a mucha gente, ¿eh? Ha sorprendido a mucha gente. Primer call-out. Primer call-out. Ok, ok. Tío, el de la cámara, ¿qué pasa? Está en Afganistán, tío. Están cayendo bombas alrededor suya. Ahí lo tenemos. Vamos a pausar un momento. Antes de que se... Es que parece que está en Afganistán, tío. Le están cayendo bombas. Vale, aquí ya podemos ver, ¿eh? Este va brutal. Este tío es enorme. Este tío es enorme, ¿eh? Es enorme. Pero este, este es el que ha sorprendido a todo el mundo, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Que este tío va a llegar para la Olimpia muy fuerte, ¿eh? ¡Madre mía, tú! Mira esto. Brazos separados, hombros llenos, pectoral lleno. Una amplitud. Que bueno. Que parece que está haciendo una extensible casi, ¿no? Le están donando para que siga abriendo. ¿Robo a Ismael? No, no lo creo. No lo creo. Hay mucho nivel. Este tío también llegó como un maldito mutante, ¿vale? Este es el que quedó segundo en la anterior competición, ¿vale? Este se llama Arian y es el que quedó segundo que perdió contra Eric Banks, que es el que ganó en el anterior campeonato. Muy bien este tío, ¿eh? Ya os lo digo que... Ojito. Ojos en él, ¿eh? Puh, es que se le ve muy bien este pavo, ¿eh? Mucho cuidado en los próximos campeonatos con este tío. Al final viene muy bien condicionado este de aquí, pero creo que se queda en estructura, ¿no? A lo mejor es un poco distinto más a los de esta línea, ¿eh? No sé si os fijáis, es como que esta gente llega bastante más ancha de arriba o más amplia y él un poquito más, ¿sabéis? Un poquito más... No, no, no tan amplio. No sé si es por la pose y tal, pero es una estructura distinta. Ismael Martínez, no sé si lo van a dejar. Sale en el segundo callout. No sé si lo van a dejar. Bueno, pues ya lo hemos visto. La verdad que es lo que digo, o sea, es una línea muy fuerte. Este tío, fijaos, llega estallado también, ¿sabéis? Esto ya no tanto. Este no sé. ¿Esto es primer callout? Es que hace en primer callout, tío. No tiene mucho sentido, ¿no? Que este tío esté en primer callout, este y este tampoco. Bueno, este, bueno. Pero este tampoco, tío. O sea, yo metería antes a Ismael Martínez. No lo vemos. No le vemos. No, 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 no. No sale, no sale. Ahí tenemos al de gafitas. La Procar en el paquete de Kellogg's. Aquí se ve bastante mejor, ¿eh? Por... Al final está más cerca. Yo creo que sí Ismael Martínez llegó en una de sus mejores condiciones físicas en general, pero a lo mejor le faltó apretar mayor dureza en hombros, brazos, a lo mejor, ¿eh? Si los comparas con estos, a lo mejor... Y al final el físico en general es muy bueno. Vale, ahí va. Ahora que lo corte y me cago en... Vale, ya le voy a volver. ¡Finalmente! Gracias, Matt. Máquina. La cintura, mira, llegó bastante bien. Bastante fino de la cintura, ¿eh? Vamos a ver. Ahí lo tenéis. Vamos a ver si lo podemos parar. ¡Fua! Es que este pavo, ¿cómo llega, bro? También. No, no lo hemos podido ver bien. Bueno, vamos con lo que viene siendo el top. Como os dije, este tío... El acondicionamiento es muy bueno. ¡Qué vaya nivel, tío! ¡Fua! El oblicuo de este tío, ¿eh? Se le ve... Se le ve la rayada del oblicuo desde... Menudo nivel, ¿eh, chicos? Menudo nivel. Ha llegado muy bien también a Arian, ¿eh? Ha llegado muy bien. Se le ve muy buena dureza. Para... Yo supongo que será para este, ¿no? Se veía venir. Vale. El cuarto... La cuarta plaza creo que es para el de rojo, pero porque creo que es su primer campeonato, a lo mejor del año o algo de eso. Y tampoco ha llegado de... O sea, tampoco ha llegado de venirlo con la piel tan fina, yo creo. Podría haber afinado más este tío. Este tío podría afinar más, ¿eh? Si este tío afina más, va a ser muy peligroso. La mejor condición física de este pavo. Vale. Se ha colado en tercera plaza. Es el primer campeonato que hace, ¿vale? Creo del año. Así que la verdad que bastante bien tercer puesto. Un poquito de COVID, ¿eh? Un poquito de la mano. ¿Quién gana, tío? No me acuerdo. Este tío llega muy brutal. Está cada vez más cerca este tío de la clasificación. Si no ha clasificado ya, porque lleva varios segundos, tercer, cuarto puesto, algo de eso. Lleva varios. Al final, por puntos, las imágenes, ¿vale? Vamos a verlo para concluir el vídeo. Ya os digo, se le ve bastante lleno, ¿no? Como siempre, al final, buenas formas. El abdomen, yo creo que sí que lo trajo bastante mejor que en su última competición, que fue, creo que lo limpia. Creo que a nivel de oblicuos y todo, las líneas mucho mejores. Pero yo creo que al final es la condición física. Yo creo que mayor dureza, creo que al final es lo que le ha podido faltar viendo el top. Finalmente, los del top es que iban, ya os digo, iban muy exagerados. Y luego, al final, el de espaldas. No lo hemos podido ver bien en las comparativas. Seguramente es algo que es lo que más tiene que trabajar y seguramente es lo que esté haciendo. Llegar un poco más de apretado, ¿no? No creo que haya llegado mal, del todo, ¿eh? Creo que es la espalda y llegar todavía más duro y apretado de los hombros, brazos, pectoral. Y yo creo que ya con eso... Bueno, nada, chicos. Voy a despedir directo. Estén atentos. Más competiciones se vienen. Y, bueno, más contenido de culturismo, etcétera. Así que lo dicho.